El empresario José Adán Aguirre dice que el COSEP no ha sido convocado a las primeras propuestas de ajuste al salario mínimo. Considera que lo importante en este momento es garantizar la estabilidad laboral y recordar que más de 450 mil personas perdieron su empleo en el último año. María Esther Ordóñez nos informa. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, se refirió al tema del salario mínimo en nuestro país. Dijo que en estos momentos urge se garantice estabilidad laboral, ya que debido a la crisis iniciada en 2018, aproximadamente 450 mil personas quedaron desempleadas. Esta es una negociación ahora nada más entre los grupos sindicales y lo que significa la empresarialidad que está alrededor del gobierno. Para nosotros es importante que ojalá se priorice el tema de la protección del empleo. Nicaragua, ante la situación que estamos viviendo, ha tenido un impacto muy duro en más de 450 mil personas que se quedaron sin empleo, que han sido desplazadas, que han pasado al subempleo, que han pasado a la informalidad. Hemos visto como resultado de todos estos meses como las personas que estaban en el Seguro Social se han visto reducidas tanto el año pasado y se siguen reduciendo este año. Así es que desde ese punto de vista creo que lo más importante en este momento es que protejamos el empleo. Aguirre agregó que las reformas tributarias han afectado también al trabajador y que el COSEC no ha sido convocado para debatir el salario mínimo. Y que se entienda que cualquier situación que se pueda seguir haciendo mientras no exista una salida a esta crisis solo va a ser un parche. Como sector privado se han tomado decisiones unilaterales de parte del gobierno a pesar de lo que nosotros dijimos en el momento oportuno de que decisiones como la reforma tributaria donde se quiso de alguna manera engañar a la gente diciéndole que era una reforma para las empresas grandes resultó ser lo que nosotros dijimos una afectación para prácticamente hasta el colaborador que menos gana en una empresa que ha sido afectado a pesar de, como repito, que lo señalamos y nosotros cuando se da una disposición como esa se tiene que cumplir. Es decir, aquí es una situación donde se acató la reforma al Seguro Social, se acató la reforma tributaria. Ojalá, repito, que se tenga esa visión de protección del empleo. ¿Si se aplica entonces un porcentaje? Se tendría que aplicar obviamente esa ley. Para este 29 de agosto se tiene programada una reunión para realizar revisión al salario mínimo que ha estado congelado por seis meses. María Esther Ordóñez, Acción.